Bueno, muy buenos días a usted y a todos los seguidores de su página. Hoy, en la instalación de la sesión extraordinaria, las primeras sesiones de este cuatrenio, se han presentado el gabinete del señor alcalde y le hemos hecho un llamado al gabinete del alcalde de que acompañen a la administración municipal en la formulación de proyectos de orden nacional, que no nos dediquemos solamente a la ejecución del presupuesto propio del municipio de Arauca, sino que aprovechemos esa virtud que tiene el alcalde Juan Cuenza desde abrirse espacios en el orden nacional, después de llegar a los ministros, al señor presidente, pero que le llegue con proyectos que sean ya palpables, que estén radicados en los ministerios para que la gestión de nuestro alcalde sea una gestión mucho más oportuna, mucho más óptima y mucho más real. Y eso es una responsabilidad que es de su gabinete, porque si bien el alcalde es el gestor, es el ordenador del gasto, ellos tienen que ser unos gestores de la inversión pública, porque conocen las necesidades de cada una de sus carteras y sus dependencias, el consejo municipal está en total sintonía en la articulación de los recursos que sean disponibles, necesarios al desarrollo del municipio, pero tenemos que pensar en grande. En Arauca no podemos solamente conformarnos, como se ha hecho históricamente, que la alimentación de los niños, que la alimentación de los abuelos, y no pasamos de ahí, necesitamos avanzar en mega obras que desarrollen el territorio, y como se lo he sugerido, aprovechar la coyuntura nacional de que Arauca es el epicentro de la presencia de grupos al margen de la ley que se encuentran en los diálogos de paz con el orden nacional, de que empecemos también a tener un protagonismo histórico para que la inversión social, para poder construir esa paz que tanto Arauca necesita, se empiece a dar desde una inversión nacional y la gestión pública desde el municipio de Arauca. ¿Cuándo tiene plazo para que ahí queden estos proyectos? No, los proyectos son plazos abiertos, pero la idea es que nos pongamos una meta y que el municipio pueda presentar proyectos anuales, cada dependencia presenta un proyecto anual, que se aprueba en un orden nacional, eso la trascendencia la da el gobierno del señor presidente Petro. Pero, ahora, si el presidente Petro, una vez el alcalde o su administración de recaudar proyectos en las dependencias, no aprueba proyectos para el municipio de Arauca, pues simplemente ya podemos decirle a los araucanos cuando requieran de la capital, del caudal electoral de Arauca, decirle, no hay inversión, no hay gestión política, no hay un afecto real con Arauca, no podemos creer en una paz que nos está construyendo desde la base popular hacia el desarrollo del territorio. Lo importante es que los recursos están en Bogotá. Sí, en Bogotá hay recursos y el presidente Petro, el gobierno del presidente Petro hace un gobierno poco ejecutor y eso ha llevado a que hoy haya un plomo de recursos importantes para gestionar y ese es el llamado que hacemos de que empecemos a gestionar los recursos para que el municipio de Arauca pueda tener mega obras y megaproyectos, generen empleo, capacidad adquisitiva y que le podamos dar el estatus de capital al municipio de Arauca. Gracias. Gracias. Gracias.